Estás bien, sembrando un país. El cacao llega en semilla, hasta la preparación de la mezcla de lo que es tan sabroso y tan fabuloso y preferido por todos, como lo es el chocolate. Cuéntanos un poquito, señora Ana Luisa, bienvenida a Sembrarnos País. Nosotros hicimos los pulsos, cortándolos, después que están cortados, se ponen una bandeja así, se atorro, así dice, para sacar la almendra. Después uno saca la almendra, se agarra el molino y se mueve. Eso sale, bueno, pues así como tal vez que están haciendo ahí, después que están preparados, lo acomodan, ellos nos lo van a echar y entonces su molde y se van llenando los moldes, que salen los bombones. También se hace con titiado, uno con tití también se rellena. El titiado es un cambur específico acá en la zona. Y también nosotros se lo cogimos, lo cortábamos, lo molían y se hace como se le echa el licor, como se le echa la mermelada de cayena, que se rellena, que se rellena también con una mermelada de guayaba, de todo eso se rellena. Y entonces salen los chocolates así y están rellenos con esto. Gracias. Gracias.